Luego, cuando estás lejos, qué mal te sientes Las noches son frías, te tiemblan los dientes Se hacen largas e insoportables Son noches sin ternura, sin alicientes Y de pronto tuve que marcharme Y claro que me fui, pero no fui feliz Me fui con el corazón roto El tuyo conmigo estaba muy frío Y se me hizo muy duro tener que irme Me dejaba el corazón donde tú estabas Mi alma me pedía que me quedara Pero era imposible que cosa tan rara Luego, cuando estás lejos, qué mal te sientes Las noches son frías, te tiemblan los dientes Se hacen largas e insoportables Son noches sin ternuras, sin alicientes Sin alicientes Sin alicientes Qué tontos podemos ser y lo sabemos Deberíamos estar más preparados Más preparados y en más cualidad Para soportar cuando te llega La soledad La soledad Creo que no vale la pena vivir así El corazón muy lejos y tú solo aquí Pero el amor da muchas fuerzas al final Y soportas lo que venga Y soportas lo que venga en la soledad Luego, cuando estás lejos, qué mal te sientes Las noches son frías, te tiemblan los dientes Se hacen insoportables y largas Son noches sin ternuras, sin alicientes Se hacen largas e insoportables Son noches sin ternuras Si nadie siente